Por fin tenemos con nosotros una de las builds más destructivas de hechiceros y con la que podrá derrotar a los grandes jefes de Elden Ring incluyendo a la gran bestia y todo esto solo con el nivel 125 en este caso se trata de la versión avanzada de la anterior build de Mago OP de inicio que tienes disponible en el canal que os dejaré en la descripción y que te servirá para tu primer paso hasta llegar a esta increíble build que muchos pudisteis disfrutarla en directo y ahora sé que sí vamos al lío solo adelantaros que con esta build combinaremos diferentes tipos de hechizos que podrán ser muy útiles dependiendo del enemigo o bien si estamos enfrentándonos contra un jefe no solo usaremos ataques a distancia sino también el combate cuerpo a cuerpo de la manera más efectiva aunque en esta ocasión os hablaré de un equipamiento para el nivel 125 también mencionaré algunos consejos adicionales durante el vídeo que os vendrá genial en el caso de que tengáis más niveles con esta build no buscamos un one shot ni aplicar 200 buffos innecesarios sino una build versátil para que cualquier jugador pueda adaptarse perfectamente un dato importante es que seguramente muchos jugadores piensen que hay hechizos más potentes de los que voy a mencionar a continuación pero la idea es que podáis comprobar cómo un mago puede llegar a ser fácil de construir y tan letal a la misma vez comencemos hablando de las armas que usaremos y aunque suene un poco raro tendremos una combinación de tres bastones diferentes y que ahora entenderéis el motivo por un lado tendremos un bastón principal para lanzar nuestros hechizos fácil de conseguir y suficiente para pasarte todo el juego al completo en este caso hablo del bastón de piedra refulgente de la academia tiene muy buen escalado en inteligencia y una potencia de hechicería elevada podrás conseguirlo a través de la quest de tops ya sea acabándola o bien eliminando a este personaje o incluso puede ser un drop de algunos hechiceros de la academia aunque tiene una tasa de caída bastante baja este bastón como he comentado lo usaremos para lanzar nuestros hechizos en nuestra otra mano tendremos dos bastones ambos para potenciar ciertos hechizos por un lado tenemos el bastón de piedra refulgente cariano para aumentar en un 15% la potencia de algunos hechizos de espada por otro lado usaremos el bastón de la pérdida para aumentar un 30% los hechizos de invisibilidad como veis dependiendo de algunos hechizos que vayamos a usar debemos tener en nuestra mano secundaria el bastón correspondiente como ya dije os daría algunos consejos extra si tenéis nivel suficiente como por ejemplo llevar una katana de apoyo como hice durante gran parte del directo y otro consejo muy recomendable es usar algún potenciador como por ejemplo el estandarte o algún encantamiento como juramento dorado pero solo con nivel de sobra en mi caso no fue necesario hablemos del punto más importante de esta build los hechizos como defensa usaremos el círculo de hojas refulgente y que ya teníamos en la primera versión como potenciador y que también teníamos en la versión anterior seguiremos usando terra mágica para aumentar nuestro poder mágico mientras que estemos en la zona estos dos hechizos son iguales para esta versión sin embargo hablemos de los nuevos hechizos que usaremos por un lado tenemos el cometa que requiere 52 de inteligencia pero es muy muy potente puedes cargarlo al máximo para mayor potencia o incluso lanzarlo de manera continua el único inconveniente es que ciertos jefes pueden llegar a esquivarlo pero para ello tenemos otro hechizo quizá de los más útiles contra los jefes que podrás utilizar el cometa nocturno igualmente podrás cargarlo al máximo y lanzarlo de manera continua se trata de un hechizo que podrás usar contra aquellos jefes que suelen esquivar ya que podrás acertar como por ejemplo en el caso de Malenia un detalle no lo lances de manera continua contra ella es más efectivo si lo vas lanzando pero cargando al máximo con unos segundos de diferencia recuerda tener en tu otra mano el bastón correspondiente para aumentar su potencia otro hechizo importante para arrasar con los enemigos el rebanador cariano para ejecutar rápidos tajos con una espada mágica y con el que podrás eliminar a los enemigos rápidamente o incluso provocar grandes daños a jefes cuando uses este hechizo recuerda tener en tu mano secundaria el bastón cariano para aumentar la potencia de los ataques estos son los hechizos que bastarán para esta build como conjunto llevo una combinación de la capucha cerúlea para aumentar un punto la mente aunque otra opción es la máscara de oquina para aumentar la destreza y con ello la velocidad de lanzamiento de los hechizos el resto del equipamiento es del caballero cariano no potencia nada pero me parece un conjunto bastante fácil de conseguir y con buenos atributos en cuanto a los talismanes usaremos el icono de Godfrey para aumentar la potencia de los hechizos cargados muy efectivo para los hechizos de ataque principales que usaremos añadiremos la combinación de la amalgama de magos que ya teníamos en el anterior vídeo y la gran amalgama de magos para aumentar aún más la potencia de los hechizos este último lo conseguiremos en esta localización tras completar el acertijo tan solo consigue la ceniza del diablillo en este comerciante invócalos en la torre y elimina al diablillo que hay en la zona otro talismán que usaremos dependiendo de las destrezas que tengas es el icono de Radagon ya que ayudará a lanzar los hechizos más rápido sin embargo este talismán lo teníamos en la primera versión y podrás cambiarlo por la espada ritual si quiere más potencia de ataque y mucho me preguntaréis que por qué no uso el escorpión mágico el motivo y esto ya es vuestra decisión es que te reduce mucho la negación de daño por lo que tendríamos una negación muy muy baja con esta build y podrías morir rápidamente pero repito es tu decisión otra opción muy recomendable es usar el talismán de tortuga para aumentar la velocidad de recuperación de resistencia para nuestro vial o cataplasma usaremos como principal la lágrima rota del dote mágico y también usaremos la lágrima de cristal verde hendida para aumentar la velocidad de recuperación de la resistencia veamos los atributos y cómo adaptarlo con el nivel 125 como principal aumentaremos nuestra inteligencia no es necesario superar los 80 y como veis en este caso podemos llegar a 75 perfectamente como vigor tendremos 40 aunque si ves que te cuesta más de lo normal te sugiero bajar algunos puntos de inteligencia con un mínimo de 60 y aumentar tu vigor el resto tal como veis si llegáis a 150 de nivel os sugiero que aumentéis un poco más de mente llegando a 30 el aguante hasta 20 la destreza hasta 23 50 de vigor y 5 puntos hasta 80 de inteligencia la clase principal para esta build claro está es el astrólogo aunque el prisionero sería otra clase que podríais usar para esta build y bueno gente hasta aquí la versión avanzada de este increíble hechicero fácil de crear y seguramente haya gente que me proponga otros hechizos sin embargo como ya dije en otras ocasiones mi objetivo es que vean que no siempre hay que usar las mismas combinaciones y ver variedades de build muy efectivas espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo chao 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 Gracias por ver el video.